Empresas Madero, todo el norte, nuestro norte. Empresas Madero es un conglomerado de marcas existentes en todo el norte, desarrolladas principalmente para resolver las necesidades de comunicación estratégica de personas naturales o empresas. Empresas Madero y toda su gente dirigen su potencial al área de las comunicaciones, destacándose en el ámbito de la publicidad vial, la producción de televisión y el transporte, en las ciudades y caminos de la macro zona norte. Madero Comunicaciones engloba a Madero FM, una red de 20 estaciones que abarca las ciudades más importantes entre Arica y La Serena, uniendo todo el norte con un énfasis social e informativo, llegando a lugares que tradicionalmente están fuera de los circuitos comerciales. Empresas Madero es un gran equipo técnico y humano que trabaja diariamente para el desarrollo de sus proyectos, además de Madero Rent at Home, Transporte Madero y Madero Cargo. Madero Producciones es la productora audiovisual de este holding, capacitada para desarrollar proyectos audiovisuales de alto nivel, grabación en terreno de eventos corporativos y la producción y postproducción de programas de televisión. Madero Vía Pública, encargada de solucionar la publicidad vial de las empresas en el norte del país, considerando y manteniendo altos estándares de calidad, gracias a una vasta experiencia adquirida por años de trabajo y dedicación, marcando la diferencia en ciudades y carreteras desde Arica a La Serena. Madero Vía Pública se certifica bajo la norma de calidad ISO 9001-2000 a través de Iram Ignet, siendo la primera en Chile y segunda en Latinoamérica. Empresas Madero se posiciona como una empresa sólida, capaz de alcanzar nuevos desafíos en el campo de la publicidad vial, abriendo caminos en el área de la publicidad exterior, posicionamiento de marca y venta estratégica. Transportes Madero, empresa dedicada al traslado de ejecutivos, con una flota de vehículos de última generación y altos estándares de calidad, en seguridad y comodidad. Madero Rent at Home, red inmobiliaria que marca presencia en la zona norte del país, como Arica, Iquique, Antofagasta, ciudades potencialmente turísticas. Contamos con espectaculares departamentos completamente equipados, para profesionales y familias en viaje de trabajo o en vacaciones. Empresas Madero cuenta con un equipo multidisciplinario capaz de resolver la necesidad de comunicación de su empresa, con altos estándares de calidad, profesionalismo y dedicación, todo reunido en una sola marca. Empresas Madero. Empresas Madero. Todo el norte. Nuestro. Nuestro.